Este viernes, día 8 de junio, el Mundo de los Bandoleros de la Serranía de Ronda llega a Coín dentro del Mercado de Época, que se instalará en el Parque Periurbano de la localidad. Un mercado que estará formado por más de 20 artesanos y productores que ofrecerán sus productos y que además contará con espectáculos secuestres, música en directo y un buen número de propuestas que amenizarán el recinto durante todo el fin de semana. Hoy se ultimaban los preparativos para que el viernes, a la una de la tarde, pueda quedar inaugurado. Esta idea surgió porque la mayoría somos fabricantes y queremos que los productos nuestros salgan a la luz, los vean por todos lados y de ahí a donde se ha ido pensando para irlo haciendo así. Luego también hemos estado unidos lo que es la artesanía con el arte, lo que es la artesanía son productos que hay todos artesanos y luego el arte, por eso traemos lo de la actuación ecuestre y estamos intentando recoger lo mejorcito que hay, porque por ejemplo lo del burro caramelo que es el primero del mundo, que ya han venido a grabarnos de un montón de sitios en algunos pueblos, ha salido en antena entera, bueno en la televisión en todos los lados y luego también estamos intentando traer cante de aquí de lo nuestro, tanto flamenco como de coplas, viene algunas veces los niños de guanimedio, en fin que estamos más o menos intentando lo que es el arte y la artesanía todos juntos, que es lo que interesa, aquí cosas de la zona. Este tipo de eventos en el que se citan productores de artesanía, de alimentación, juegos infantiles y artistas de diversas disciplinas, contribuye a la dinamización del pueblo y por ello los empresarios locales también se han querido sumar a la iniciativa y estarán presentes durante el fin de semana en el mercado de época. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa organizadora, consiste en un descuento bastante importante sobre lo que es el montaje del stand y bueno ya ayer se le comunico a todos los socios y estamos a la espera de ver de qué socio o qué empresa quiere participar en este evento. La verdad que todo lo que sea traer productos, gente, dinamizar el centro y que nuestros socios de alguna manera pues vean redundado esto en beneficio en sus empresas pues nos parece una decisión acertada. Durante el fin de semana se contará con un servicio de tren que enlace el parque periurbano con el centro de la localidad para que nadie se pierda esta cita lúdica. Desde el área municipal de festejos se aboga por este tipo de eventos que suponen una propuesta de ocio a los vecinos al tiempo que contribuyen a mejorar la economía local. Este fin de semana vamos a tener tres días empezando el viernes, sábado y domingo, una jornada de mercado medieval muy movida, vamos a tener un tren que va a recorrer la localidad para atraer a todo tipo de público que quiera asistir, vamos a tener un espectáculo ecuestre, va a haber actuaciones de diferentes tipos mayores, jóvenes, definitiva actividad que lo que queremos desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Coim es que todo el mundo pues participe, tenga alguna sensación de que la crisis no nos siga ahogando, de que queremos de que los comerciantes de Coim pues sigan trabajando y que tengan algún tipo de economía porque la Asociación de Jóvenes Empresarios está aquí con nosotros, les está apoyando, les está mandando cualquier tipo de documentación que les haga falta para que puedan asistir también a este mercado y como he dicho antes, en definitiva que sea un fin de semana pues digno de unas actividades económicas que es lo que nos hace falta.